Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver ahora, vamos a ver y conocer el trailer de Transformers 1, de hecho, Transformers 1 se llama en su idioma original y bueno, como sabemos, este es el segundo trailer oficial que ahora lo vamos a ver doblado, no sé en qué, en realidad va a ser español-latino, de hecho, precisamente, bueno, se va a estrenar el próximo día 12 de septiembre en los cines y yo como fanático de Transformers voy a ir al cine a ver esta película y además también decirles que, como todos sabemos, este año Transformers cumplió, la franquicia de Transformers cumplió 40 años de existencia y bueno, pero ahora, sin más que decir, vamos a ver el trailer de Transformers 1, de la película de Hasbro y Paramount Pictures. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No se ha jugado de nada de ubicaciones Están pidiendo ayuda en la superficie ¡Oh, qué super cool! Es hora de mostrarles que somos más de lo que ven Una cueva con dientes no da miedo para nada Necesito que hables menos Santo Primo Yo veo su fuerza en ustedes Tomen sus enganajes Y liberen su máximo potencial Ya podemos transformarnos Y estas cosas, ¿cómo se han hecho? ¡Oh! ¡Y mi cabeza! ¿Cómo decidan usar ese poder? Su responsabilidad A robar ¿Eh? ¡Más alto! ¡Transformense, garroba! Quiero ayudar a construir un mundo mejor Como dijiste Podemos ser mucho más Tal vez eso lo quiero Pero en el momento Sí, sí, me di cuenta de eso Yo también me di cuenta de eso ¿Qué le pasó a mi mejor amigo? ¡Démenlo! ¡Démenlo tú! ¡Hay que detenerlo! ¡Desépticos! ¡Levántense! ¡Proyectiles! ¡Cuéntame! ¡Está bien! No has visto nada Y ahora es nuestro momento para levantarnos Todos juntos Como uno solo ¿Por qué le pusieron eso? Porque él no dejaba de hablar ¿Y cuando estaba inconsciente? ¡En especial cuando estaba inconsciente! ¡Te dije que no lo habías puesto bien! Bueno, ese ha sido precisamente el tráiler de Transformers 1 Doblado en español latino Como yo ya dije Como yo ya dije Transformers 1 Como se llama En su idioma original Y bueno Y con esto me despido Adiós Como si fuera ¡Chao! 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 ¡Chao!